Te soñé desde muy niña y el tiempo no me esperó Hoy soy demasiado joven y tú eres un gran señor Porque la vida es injusta después de hacerme sufrir ¿Por qué apareces ahora si tú no eres para mí? Debo negarme a este amor que el tiempo ha colado Seré demasiado joven, no puedo estar a tu lado Eres un diamante prohibido Que solo puedo mirar, que nunca podré alcanzar Y aunque lo tenga cerca no lo puedo tocar Eres un diamante prohibido Que solo me hace soñar, que solo me hace ilusionar Porque tu amor no ha permitido y me va a lastimar Aunque no pueda tenerte Siempre, siempre estarás en mí Mi amor Te soñé desde muy niña y el tiempo no me esperó Hoy soy demasiado joven y tú eres un gran señor Porque la vida es injusta después de hacerme sufrir ¿Por qué apareces ahora si tú no eres para mí? Debo negarme a este amor que el tiempo ha colado Por ser demasiado joven, no puedo estar a tu lado Eres un diamante prohibido Que solo puedo mirar, que nunca podré alcanzar Y aunque lo tenga cerca no lo puedo tocar Eres un diamante prohibido Que solo me hace soñar, que solo me hace ilusionar Porque tu amor no ha permitido y me va a lastimar Eres un diamante prohibido Que solo me hace soñar, que solo me hace ilusionar Porque tu amor no ha permitido y me va a lastimar Porque tu amor no ha permitido Hoy me va a lastimar Tú eres un diamante prohibido Tú, 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 tú Gracias.